Hola, Jenny. ¿Qué están haciendo? Buscamos huevos. Pero las gallinas no pusieron ninguno. Oh, sí, ya veo. Han comido mucha chatarra. Necesitan hacer ejercicio. ¿Hacer ejercicio? Hacer ejercicio. Sí, necesitan ponerse en forma para poder poner huevos. Pero, ¿cómo las vamos a sacar? Acuérdate de mí. ¡Ay, Antonio! ¡Ay, ay, 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 ay! Me quedaré contigo. Ay, Antonio. Gallinas, creemos que necesitan... Hacer ejercicio. Adelante, Jenny. Vamos, gallinas. Vengan a bailar. Y uno y dos. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, cuatro. En Cassero. Éis. Un, dos, tres, och. ¡Éis! ¡Guavos! ¡Eso es, gallinas! ¡Gracias por los huevos, gallinitas! ¡Of! No puedes comértelo. Debe ser de alguien más. Puede que lleve mucho tiempo ahí. Podrías enfermarte. ¡Feliz! ¡Te pusiste verde! ¿Te sientes bien? ¡Sí! ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Te lo comiste! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué terrible! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¿Qué vamos a hacer? ¡Of! ¡Doggie! ¡Ah, Doggie! ¿Tienes idea de cómo ayudar a los conejos? ¡Majá! ¿Es la insignia pastel, Doggie? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¿Le harás otro pastel a los conejos, Doggie? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Yupi! ¡Woo! ¡Oh! ¡Bien, amigo! ¡Sí! ¡Hom! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Diez! ¡Faltan diez! ¡Es hora de buscarlas! ¡Sí! ¡Encontré una! ¡Uf! ¡Una! ¡Hola, hola, bonita! ¡Encontré una! ¡Uf! ¡Dos! ¡Aquí hay otra! ¡Uf! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Cuatro! ¿Dónde estás, oveja? ¡Aquí hay otra! ¡Uf! ¡Cinco! ¡Ahí está otra! ¡Uf! ¡Seis! ¡Ahí hay otra! ¡Uf! ¡Uf! ¡Siete! ¡Ahí hay otra! ¡Uf! 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 ¡Ocho! ¡Aquí hay otra! ¡Nueve! ¡Nueve! Ahora solo falta una más. Pero ya buscamos por todas partes. ¡Sí! ¿Una postal para las aldillas? ¿Aldillas? ¡Querrá decir ardillas! ¡Sí! ¡Aldillas! ¡Aquí tienen! ¡Chip, chip! ¡Un pollito! ¡Chip, chip! ¡Dos pollitos! ¡Tres pollitos! Creo que hay uno que está teniendo problemas para salir. ¡Una pierna! ¡Miren! ¡Otra pierna! ¡Miren! ¡Pollitos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Una ratona! ¡Una pulpo! ¡Hipopótamo! ¡Un cocodrilo! ¡Un rinoceronte! ¡Rinoceronte! ¡Miren! ¡Miren! ¡Un perrote café! ¡A wolf! ¡Ah! ¡Miren! ¡Un campo! ¡Un nido! ¡Una vaca! ¡Una roca! ¡Una cerca! ¡Una vara! ¡Una... ¡Coc! ¡Descuida, gallina! ¡Lo traeremos de vuelta! ¡Sí! ¡Regresa, huevo! ¡Huevo! ¡Chip, chip! ¡Miren! ¡Un arbusto! ¡Regresa, huevo! ¡Miren! ¡Un árbol! ¡Cuidado, huevo! ¡Miren! ¡Un ave! ¡Miren! ¡Huevo! ¡Una oveja, una caterina, una pelota, un hongo, un conejo, un mono, un tronco! ¡Miren! ¡Una flor, una hoja, un gusatito, una roca, una rana, un sombrero! ¡Yoo-hoo! ¡Miren! ¡Un ave enorme! ¡Me pregunto por qué ese huevito estará tan, pero tan solo! ¡Iré a ver que el pequeñín esté bien! ¡Caramba! ¡Tengo piernas! ¡Encontré al huevo! ¡Guau! ¡Cómo ha crecido! ¡Vamos, huevo! ¡Te llevaremos con tu mami! ¡De acuerdo! ¡Yo lo sigo! ¡Queda tiempo para una cosa más! ¡Abrazar a Doggy! ¡Abrazar a Doggy!